Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de este su canal. Acompáñenme a liberar esta pieza de la marca Greenlight. Es una pieza que ya tenía tiempo con ella, así que la verdad es que tenía muchas ganas de liberarla. Así que sin más, vamos a abrirla. Bien amigos, ya tenemos aquí la pieza liberada, que es esta bonita Chevy Blazer del 89, de una serie de la marca Greenlight que se llama Hollywood, que tiene muy buenos vehículos temáticos de películas, amigos. En esta ocasión, pues es de la película de Ace Ventura. Vamos a ver la pieza un poquito más a detalle. Así que es una pieza muy, muy bonita, amigos. La verdad es que tenía muchas ganas de liberarla. Aquí está. Vamos a verla un poquito más a detalle. Aquí está esta bonita Blazer. Este frente, amigos, tiene muy buenos detalles. Bueno, aquí tiene este detallito en el faro, que no me gusta. Pero muy rescatable. Una pintura muy bonita. Los detalles en las calaveras, en los logotipos de Chevrolet. Una pieza muy, muy bonita, amigos. Esta pieza. Ah, miren, amigos. Esta se desprende como su camper. Aquí podemos ver un poquito del interior. Esta pequeña llantita de goma. Esta base es, creo que es, no, no es metal, amigos. Creo que es plástica. Pero lo demás es metal. Una pieza muy, muy bonita de esta marca Greenlight. Como siempre, Greenlight tiene muy buenas piezas, amigos. ¿Qué opinan, amigos? Miren, amigos. Me parece que esta pieza me costó, parece que 180 pesos. No estoy muy seguro, pero menos de 200 pesos sí me ha costado. Bien, amigos. Espero que les haya gustado el video. Es un pequeño video. Déjenme en los comentarios si ya tienen esta pieza. Y cuánto les costó. Hasta la próxima, amigos. Chau, chau. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias!